¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Apocao, un mundo misterioso equipo de rescate de X. Estoy aquí con Ekans. Me he contado que es aquí, he hablado con él y creo que esto es importante. Me he saltado un mensaje... no sé qué estaba diciendo. Estaba diciendo algo de Meditan. Si yo fuese no aguantaría mucho. ¡Uf! ¡Qué problemón! Quizá está hablando de que ya hay una visión de Meditan aquí en el talón. Podría ser... ¡Ahí está, efectivamente! Soy Meditan, rescátame por favor, la recompensa es un secreto. La cueva de Xeo, piso menos 20. Vale, ya podemos ir a la cueva de Xeo. Respecto a leer el mensaje de soporro que aparentemente ha enviado Meditan. Soy Meditan. Entrar en este territorio fue fácil, pero luego las cosas se complicaron muchísimo. Hay que hacerlo derrotar enseguida. Cuando lo pienso, me dan ganas de gritar. Por favor, que alguien me ayude. Este es el cual se conoce como la cueva de Xeo. La recompensa es un secreto, pero es muy buena. Eso lo puedo asegurar. Si deseas ir a rescatar a Meditan, la cueva de Xeo ya está disponible para su exploración. Bueno, pues efectivamente podemos ir ya a la cueva de Xeo. Vale. Bien, supongo. ¿Esto qué es, tío? Bosque pureza. Dificultad máxima esto que es, tío. ¿Yo he estado aquí, en este territorio? No, no me suena, ¿eh? No me suena, pero... Supongo que sí, ¿no? Bosque pureza. No me suena de nada, tío. Solo bosque pureza. Bueno, eh... Voy a hacer una besa, vale. Vamos a guardar la partida, por si acaso. No tardamos nada. Y nos vamos a ir directos al monte distante, ¿vale? 59 pisos. Tenemos que recorrer en ese bosque distante, casi nada. En ese monte, monte distante, perdón. Dentro de una cueva de Xeo. Y bosque pureza. Mira, el bosque pureza es un territorio nuevo. De 98 pisos. Vale, pues... Piso 59. Vale, piso 59. Es donde encontraremos a Ho, en este monte distante. Viene episodio largo. Así que preparaos, cogeos palomitas o lo que queráis. Y vamos a disfrutar de... De este gran territorio. Primero las gafas. Vamos a ponernos las gafas. Y ahora vamos a ir tirando. Veo ahí tres objetos juntos. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Me ha cargado no aguantado mucho. Tiene muy buena defensa, me ha cargado. Demasiada. Vale. Ese rayo solar llega tarde, menos hora. Me gustaría saber por qué hay tres objetos ahí juntos. Vale, es lo que me imaginaba. Grawlith. Parece un Grawlith por aquí. Harijama. Vale. Piroleña. 182. Muere. Vale. Vale. No vamos a perder mucho tiempo. Vamos a ir rapidito, eh. Vamos a intentar ir rapidito. Vale. Si es falso, lo va a notar. No, ¿verdad? Yo sí. Tío. La adicional cuando no es necesario, tío. No sé, el juego debería evitarlo de alguna forma, tío. Si el Pokémon está claro que va a morir. O si el juego sabe que el Pokémon va a morir. ¿Para qué pierdas tiempo haciendo una adicional, tío? Es una pelea de tiempo innecesaria. Por ahí hay un Pokémon que quiere que lo reviente. No te cruces. Me cargo. No te cruces. Estamos todos bien. Te voy a decir una cosa. Me cargo. Yo me piro. Te quiero matar a estos dos que te maten. Yo me piro. Escaleras en el último piso, por favor. Si todos los pisos van a ser largos. Y voy a tener la suerte de encontrar las escaleras. En la última sala me voy a cabrear. ¿Sabes? Granizo. Ya no hay granizo. Y no sé qué Pokémon es, pero no ha muerto de un chispazo. Machamp. Hostia, es un Machamp, ¿eh? Esto tiene pinta de ser larguísimo. Y no me gusta. No me gusta eso. Llevar varias manzanitas que habíamos encontrado en el anterior territorio. En el campo ventoso. Y me las he traído todas para estos dos Pokémon que están tirados. A ver con el granizo y con los pisos eternos, ¿eh? A ver con los pisos eternos que son 59. Por favor. Vamos a comportarnos, ¿eh? Vamos a comportarnos. Por favor. Vale. Hariyama. Hariyama va a aguantar. También aguantamos. Están por ahí abajo. Supongo que ahora atacarán otra vez. O no. ¿A dónde está yendo el automático, tío? ¿Qué cosas más raras se hace a veces, no? Hace cosas raras a veces. Vale. Broly, dime que cae. No, no cae. Vale, no tiene absorbe fuego. Menos mal. Porque si no, habría perdido ahí el tiempo. Mira, paso de granizo porque es que las escaleras tenían que estar aquí sí o sí. Y efectivamente están aquí. La tripa 37 y estamos en el piso 3. Nos vamos a reír en este territorio, ¿eh? Amigos. Nos vamos a reír. Nos vamos a reír todos. Sí. Va a ser divertidísimo. Vamos a divertirnos mucho con este episodio de hoy. En este territorio. En el monte distante. Territorio corto, como ya veis. De pisos cortos, ¿eh? Es que si fuesen 59. Pero fuesen pisos cortos. Pues, 59 pisos cortos, pues, oye. Pues se agradece. Pero si son 59 y encima son largos. Ya ahí es cuando te empiezas a calentar un poco, ¿no? Ya ahí es cuando dices, hostias, esto se va a ir a una hora, ¿sabes? Esto se va a ir a una hora, claramente. Vale, creo que me han cargado por ahí. Viento haciado. El nato, a ver, ¿ayuda con el viento haciado? Sí, porque golpea desde su casa a todos los de la sala. Está muy bien eso. Pero es que no meto una mierda, tío. No es el chispazo de Dark, ¿sabes? Está muy bien. Se agradece que Natu tenga ese interés. Pero es que no hace el daño que hace Dark. Entonces es poco innecesario ese viento haciado. Es una pérdida de tiempo. ¿Es que se agradece? Oye, pues se agradece el gesto. Pero si te lo ahorras, pues mejor. Mejor porque no ayudas en prácticamente nada. ¿Veis lo que digo? Ese Pokémon se había llevado ya un chispazo de Dark. Golpea con el viento haciado Natu y no le hace nada. Trampa, manzana, semillita a revivir. Ahora es una manzanota. Tócatelo, huevos, tío. Mira que hay objetos, eh. Mira que hay objetos y me vas a convertir en una semillita a revivir. Es que manda huevos. Manda huevos. Acabamos de perder una semilla a revivir con una trampa de manzanas estas. Vaya, váyatela. Mira, aquí hay varios objetos juntos. Vamos a ir por aquí. Ah, ostias. ¡Ostias! ¡Ostias! Pero vamos a ver aquí. Y espérate, porque ahora a Dark le va a golpear unos cuantos, eh. Aligerar. Ascuas. ¿70? ¿Va a quitar el ascuas de un Growlithe de mierda? Queridos amigos, se nos va a liar, eh. Despazo. Más te vale matar, al menos, a los que tienes aquí cerca. Creo que les ha matado, eh. Creo que sí, creo que sí. Si quieren ir, Growlithe. Venga, ahorita, sí. Nivel 55. Es que están a nivel alto, eh. ¡Oh, Hariyama! ¡Oh, Hariyama sí me mola, eh! Hariyama sí que me mola. Sí, sí, sí. Growlithe me da un poco igual. Eh, ¿alguien del equipo le quedan pocos PS? Nada, me da igual. Desde aquí ya no puede golpearme nadie. Eh, me lo iba a cambiar, pero es que desde aquí no me puede golpear nadie. Vamos a hacer chispazo otra vez. Y matamos a los que quedaban. Vale, y ahora... Estaría bien haberme tomado una semilla colirio. Una trampa de hambre, tío. Me he comido una trampa de hambre. Tengo una semilla colirio. Claro, para comerme una semilla colirio, tengo que tener primero una semilla colirio. Eso es un detalle a tener en cuenta. Voy a comerme una manzanota. Pero el tema comida... Esto es... Sí, esto es una trampa destructiva. Que podría haber matado a Bark, que estaba tocado. Básicamente. Básicamente es así, eh. Es una trampa destructiva que si se hubiese activado nos habría dado problemas. ¿Estás luchando ahí, tío? Ah, no, no. Se ha acabado. Vale, este Jariyama... Eso parece. Vale. Bien. Escaleras. Pasa, pasa de objeto. Pasa de objeto. Pasa de Skarmory. Skarmory... Ojo, eh. Ojo, Skarmory. Ya no sabía que se podía reclutar, tío. Pero sí. Lo estamos viendo en este territorio. Hablo así de Skarmory porque Skarmory es el primer jefe, ¿no? Digamos, a la que te enfrentas. Cuando tienes que rescatar a Diglett. Madre mía, estamos hablando de rescatar a Diglett, ¿sabes? Que eso sería en el segundo o tercer episodio. Estamos ahora mismo en el episodio 35, creo. Y ya han pasado tantas cosas, tío. Y ahora estamos rescatando legendarios. O rescatándonos. Realmente no nos estamos rescatando de nada. Simplemente nos estamos reclutando. Viento hacia abajo. Venga, Natu. Crack. Venga, Natu. Crack. Sigue. Sigue fallando viento. El primer lanzallama creo que lo ha fallado porque no llegaba. El segundo, sí llegaba. Aquí tiene toda pinta de nido, ¿eh? Hostios, espérate que estoy viendo yo ahí. PP cero no será de chispazo. Hostios. Menos mal que me he dado cuenta. ¿Natu está luchando? ¿Contra quién está luchando, Natu? No vayáis a meter ahí que se activa el nido, ¿eh? Vale. No ha pasado nada. Y ahora... Vale. Que esto era un nido, era bastante evidente. Que estoy tocado, también es bastante evidente, pero me la voy a jugar. ¿Que podría haber gastado una valla naranja y todo solucionado? Pues sí. ¿Igual la haría otro? Pues sí. Pues sí, porque como me vuelvo a golpear... Ah, no, no, por culo. Soy Gipollas. ¿Que soy Gipollas? Sí. Sí, lo soy. Envite Igneo 124 un Growlithe de mierda. ¿Me estás vacilando? No sé si me estás vacilando, pero tengo que golpear y no tiene que fallar. Vale, no ha fallado. Sí, sí, sí. Toda la experiencia del mundo, pero he perdido una semilla de revivir. Sí, sí, sí. También toda la experiencia del mundo, todos aquí muy contentos, pero... La semilla de revivir que he perdido, eso ya no voy a recuperar. Vamos a gastar una valla safra, que tenemos tres. Y vamos a quitarle las quemaduras a Dark. Y ahora con las quemaduras quitadas, vamos a cambiar. Semilla colirio. Bueno, a buenas horas he encontrado la semilla colirio. Por suerte no me he comido ninguna trampa en ese nido. Parece que este buen monte distante va a tener bastantes nidos. No sé, me he dado sensación de que sí. Miento hacia algo no va a hacer absolutamente nada, la verdad. Ah, pues mira, pues sí lo ha matado. Gracias, ¿no a tú? Hombre, eres útil por una vez. Se agradece. Eh, crack. Trampa aromática era eso. Pues gracias por no activarte, trampa aromática. A ver, yo estoy pensando en una cosa. Hay unas gafas, creo, para el tema de... De las trampas. Eh, ¿vale? Si yo esas gafas se las pongo a Dark, por ejemplo. O a Spectre mismo se las pongo. Y después se las quito. ¿Sigo sabiendo dónde están las trampas? A ver, yo puedo saber dónde están porque puedo memorizar la ubicación. Pero quiero decir, a nosotros en el mapa se nos refleja como que sabemos dónde están esas trampas. No sé si me entendéis. Porque si yo puedo hacer eso, pues entonces me traigo las gafas. Eh, no sé qué gafas son ahora mismo, pero... Pero yo las gafas para las trampas. Eh, me pongo esas gafas. Veo dónde están las trampas. Me las quito. Y sigo sabiendo dónde están las trampas. Y claro, eh... Así nos ahorramos estar comiendo unas trampas de mierda todo el rato. Creo que me seguís. Espero que me sigáis, vaya. Espero que me estéis siguiendo. Eh, no sé si se puede hacer eso, pero... Quizá lo pruebe fuera de cámaras o lo pruebe en el siguiente episodio. Ya veremos. Ahora mismo no lo puedo probar. A no ser que encontremos las gafas en algún sitio. Arcanine. Arcanine paralizado. Arcanine muerto. Vale. Absol. ¿No? Sí, sí, sí. Es Absol. Pues tampoco sabía yo que se podía reclutar a Absol. No sé. No me encaja mucho, ¿no? Que se pueda reclutar a Absol. Digo, a ver. Es un poco que... Parece la historia. Aquí vamos a gastar algo. Pues a ver, hace el sitio, ¿no? Pues si hay que gastar una semilla común, pues se gasta una semilla común, ¿sabes? Cogemos esto que es... No sé, una semilla susto. Y vamos a gastar una manzana, porque ¿cómo está la tripa? No puedo ver cómo está la tripa. Bueno. Un E3 máximo. Comamos el PP. No, el PP vamos. Vamos, bien, tío. Igualmente vamos a gastar. Vamos a recuperar las pelotenias. Vale, pero ya voy lleno de objetos, ¿eh? Eso no me gusta mucho, tío. Muy pronto para estar lleno de objetos, tío. Muy, muy pronto, tío, para estar lleno de objetos. Estamos en el piso 13 solo y son 59. Vamos a recuperar los chispazos. A ver, tengo que tener objetos para tirar seguro. Y si no, son las manzanitas, tío. Las manzanitas que las traía para levantar a Pokémon desmayados, pero... No estamos encontrando ninguno. No estamos encontrando nada de nada. Vale, Karmori fueras. Día soleado. Golem. Pero, golem, ¿tú qué haces aquí? Bueno, hace morir. ¿De qué vas, Arkhanai? ¿De qué vas? Joder, no llego. Grave roca. ¿Tenemos espacio? Sí. Claro, esto también es otra cosa. ¿Llevo objetos asignados? Sí, los clavos. Los clavos que todavía quedan 25, ¿eh? Joder. Vale, piso 14. Granizo. No. No hay granizo. Día soleado. Vale, así mejor. Así mejor. No sé qué Pokémon es. Chispazo. Chispazo de nuevo. Es Arkhanai. Ya no hay Arkhanai. ¿Quién está luchando? Está luchando Growlithe contra Arkhanai. Y ha vencido Growlithe. A ver, ha vencido Growlithe porque tenemos lo del mal perder. Y eso es una locura. Está rotísimo. Y también tenemos otra habilidad. También. Tenemos la habilidad de subirnos al ataque cuando nos atacan. Y de bajarle ataque al rival cuando nos ataca a nosotros. Es que es un 2x1, tío. Cuando nos atacan. Es una locura, tío. Porque nos subimos al ataque nosotros. Y bajamos el del rival. Me he tendido a soleado porque está otra vez aquí el granizo molestando. Y vamos a ver porque hay un Feraligator ahí que ha muerto, tío. Ha muerto con golpe. Pues una pena. Una pena porque creo que podríamos haber hecho cosas, ¿eh? Ah, no se quiere unir, tío. Bueno, hay Feraligator, ¿no? Crack. Feral. Feraligator estaría bien, tío. Estaría muy bien. Además contra el juego, tío. Tipo agua. Vendría muy, muy bien. Adiós, Absol. Gracias por participar. Arcanine. Bueno, pues se podría unir Arcanine, ¿no? No, pues no se une. Bueno, vamos a nadar. Golem. Golem hay que decir que también vendría bastante bien, tío. Tipo roca. Sí. Hay mucho poco que estamos encontrando aquí que vendrían bien, tío. Granizo. ¿Quién es este que ha hecho granizo? Es un Cashford, de verdad, tío. Cashford, de verdad. Tú eres el que está haciendo granizo, tío. Te puedes ahorrar, ¿eh? Te puedes ahorrar completamente, vaya. Arigator fuera. Golem. Mete, únete. Venga, Golem. Dale. No tiene pinta. Subimos el nivel. Subimos el nivel al 62. Quiero aprender Infierno. ¡Ojo! Infierno hay que decir que mete bastante. Pero tiene una precisión muy, muy baja. No. Prefiero no. Prefiero no aprender Infierno. A ver. ¿Te apuntes, Golem? No. A ver, Golem ya lo tengo reclutado, ¿eh? Pero me vendría bien para enfrentar a Jogod. El Jogod entiendo que va a ser un combate bastante más complicado que el de los perros, ¿eh? A ver. Cuando decía que quería Pokémon desmayados, decía que quería Pokémon en condiciones. En condiciones, ¿vale? No Pokémon normales. Ni Pokémon que ya tengo reclutados. Además, en este mismo territorio. Vaya, vaya tela. Me han convertido toda la comida en Grimerolas. En serio, tío. En serio. Ya empezamos otra vez, tío. Mira, lo único bueno de esto es que vamos a hacer espacio en el inventario. Vale. Otra Grimerola. Sí, confundeme. Haz lo que te dé la gana. Que yo me he recuperado la tripa, por lo menos. Ahí... Golem se ha debilitado. Espérate, porque es que igual a Dark le puse yo un talento de... Espérate, porque eso de revancha, vale. Revancha es el que reduce el ataque. ¿Alguien tiene un talento para poder golpear a Pokémon a los que no le afecte...? Lo tiene que tener alguno de estos tres, ¿eh? Autosuficiencia. No, esto no es. Growlith. Imposición. Vale, tiene el talento de imposición Growlith. Tío, ya me estaba rayando, porque... ¿Cómo está golpeando Dark a Golem? Vale, vale. Es que tiene... Tiene Growlith imposición. Pues esa imposición, la verdad, es que viene muy bien, ¿eh? Bueno, aquí en este territorio de momento el único Pokémon al que no le afecta es a Golem, pero... Pero creo que nos viene bien. No, no quiero darle ninguna manzana, porque me he quedado sin manzanas. Tenía 6-7 manzanas y... Y ahora tengo a cero. Vale, vamos a por esas escaleras, que las tenemos aquí ya. Déjate, déjate a los enemigos tranquilos, tío. Quedar puede desde lejos. ¿Quieres continuar sin darle manzanas? Sí, quiero continuar. Piso 17, son 59. Y llevamos 20 minutos. Vale, he cogido una manzana. Hola, Feraligator, ¿qué tal? ¿Te unes? Sí, ¿no? Dale, caña, tío. Te he dado cuatro golpes. No. No, no, no. Absol... Bueno, Absol... Más allá de... De combate contra el juego, no se va a aportar más, ¿no? Pero tampoco me voy a quejar, si sea una. ¿Feraligator, qué? Pues Feraligator que ha esquivado esa pirotendia. Estas dos, no. Suelta un cofre. Cofre que no cogemos. No lanzar, no. Joder. No es la primera vez que me pasa lo de lanzar un cofre, lo sabéis perfectamente. Vale, Arkane desaparece. No te unes. Ojo, sala laberíntica. Y dice el Alegrator que... Que vuelva a esquivar la pirotendia. Vamos a ver, dejad de esquivar pirotendia. Me está fascinando. Dejad de esquivar pirotendia porque me voy a calentar. Arkane, desaparece. A veces que cuando digo lo de desaparece se acaba quedando. Pero no, ahora no está funcionando mucho. Menos oro, nivel 56. Ese lazo júbilo que se empieza a notar ya. Y este cofre bello que lo voy a cambiar. Lo vamos a cambiar por una Grimerola y me la voy a comer. Vale, vamos a hacer eso. Nos comemos la Grimerola. Y... Confusos. Pues nada, pos confusos. Pos confusos, total. No hemos perdido mucho tiempo tampoco. Piso 18. Hay un Arkane ahí. Un Arkane al que le afecta esto. Claro, le afecta esto. Sí, 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 claro. Le afecta sí o sí porque tenemos lo de imposición. Qué frilujoso. Me quedo ya sin cosas que cambiar, eh. Otra Grimerola. Otra Grimerola que me voy a comer. Paralizado. Pues nada, pues paralizado. Ya se me quitará. Semilla torpeza pasando. Día soleado. Creo que no era necesario. Pero gracias. ¿Fraligator va a caer? Sí. Me habría gustado montarla a mí. Para intentar que suñase. Pero no va a ser posible. De todas formas, no estaba haciendo mucho caso a Fraligator, eh. Estoy ahí reventándole, reventándole. Pero no. No tira. ¿Vale, tú tiras o qué? Vale, tira, ¿no? Un poco. No. Pasan, tío. Pasan completamente. Vale. Tenía que parar un segundo. Vale. Bueno, eso va ya a tener. Ahora mismo se va a quedar ahí. No vamos a encontrar ningún bocadón que hay hipnosis ni nada de eso. Pirotecnia, golem. Cofre. Trae para acá. Trae para acá, trae para acá, trae para acá, trae para acá. A ver, otra Grimerola, tío. Bueno, vamos a quedar sin Grimerola. Pero a ver, esto cura 30. Entonces nos está saliendo rentable, ¿no? Dentro de lo que cabe. No estamos desperdiciando nada. Porque no había llegado al 100 de tripa en ningún momento. Mantaic. Ojo, Tiranitar. Vale, Tiranitar que tiene Torra Arena. Vale. Tiranitar que tiene Torra Arena. El Torra Arena... Otra Inclusion. Joder, tío. No me dan de para hacer nada. Bueno, tío. Muchos iniciales por aquí, ¿eh? Type Lotion, Feraligator. ¿Y a este Mantaic, qué? Le doy una manzana. Que se venga. No, voy a pasar de él, tío. Mantaic, voy a pasar de ti. Creo que te tengo ya reclutado. Sí, voy a pasar de ti. Vale, Tiranitar va a caer. Ojo, un Tiranitar para enfrentar a Jogos sería la hostia. Este Torra Arena nuevo... Aquí es donde yo tengo dudas, ¿vale? Este Torra Arena nuevo es de un Tiranitar que ya había o es que ha aparecido un Tiranitar nuevo y al aparecer un Tiranitar nuevo hay un nuevo Torra Arena. Eso es una duda que tengo, ¿eh? Es una duda que tengo. Porque si los Tiranitar que ya hay pueden activar el Torra Arena, pues me tocaría los huevos un poco. Porque vamos a estar con Torra Arena continua, prácticamente. ¿Está bien y es un Diplosion por ahí detrás? Sí. ¿Ha vuelto Diplosion por un ataque de Glowry? Sorprendentemente, sí. Vale, lo bueno, tío, con la imposición es que... Ningún ataque es poco eficaz. Todos son neutros, como mínimo. Pero tenia. Mira, 220. Vale, yo diría que esos son Tiranitar nuevos, ¿eh? Diría que son Tiranitar nuevos. Lo puedo ver porque tenemos las gafas de rayos X, entonces puedo ver si aparece un poco más nuevo o no. Y entonces podríamos decir, oye, pues ha aparecido un poco más nuevo y justo ha aparecido la Torra Arena. Pues es un Tiranitar que ha aparecido nuevo. Mira, ahora mismo hay cuatro Pokémon, ¿vale? Vale, todos nos quedamos con esa cifra. Ahora mismo hay cuatro Pokémon. Ahora mismo hay cinco Pokémon. No tenemos Torra Arena, ¿vale? Bien, ahí Natu ha cumplido. Hay cuatro ahora mismo, ¿eh? Ha aparecido un quinto. Y hay un Tiranitar aquí presente. Veis que ahora está despejado y no hay Torra Arena. Quiere decir que... Solo se activa... Cuando aparece un Tiranitar nuevo. Eso, aunque este Tiranitar, el que acabo de matar, no tenía la habilidad Torra Arena. Que creo que puede ser. También. Creo que también es otra posibilidad. ¡Oh, Togis! Vale. Voy a encontrar Typhlosia primero. A ver si se une. No. Y ahora lo tengo sentido asoleado. Y nos vamos. Vale, pues ese Togis me interesa bastante. Esto es una semilla revivir. Me gusta que sea una semilla revivir. De hecho, perdimos una semilla revivir porque... ¡Eh! 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 Quieto. Cambia esto por lo que sea, vaya. Se ha quedado Dark sin algo. Supongo que serán PPS de... De chispazos. Qué raro, ¿eh? No me lo esperaba para nada. No. Oye, Dark parece que no tiene otro ataque, tío. Llevo mucho tiempo sin verle utilizar ni un moflete estático, ni una cola férrea, ni nada de eso. Llevo demasiado tiempo sin verlo utilizar nada de eso. ¡Cofre! Y sin espacio por el cofre, claro. Pues nada. La última primero a la que he quedado. Era por acá. Nos la vamos a comer. ¿Qué efecto me va a dar? Vale. No sé qué me da. ¿Sufre estado de ceguera? No, me da igual. Vale, tengo un poco más delante. Triturar. Ah, mira. Un poco más delante que es un tiranito, ¿sabes? Casi nada. Oye, tiranito, ¿te unes? No. No se une. Desde aquí tengo... Un, dos, tres, cuatro. Sí. Golpeamos adicional por si acaso. Pero vamos que... Con el primero que haya. Y todo aquí es que se va a unir. Todo aquí es 20. 20, pero vamos, de cabeza. Pokémon que me mola todo aquí, ¿eh? Talento Voltereta. En general me gustan todas las evoluciones esas que metieron en la cuarta generación, tío. Togis, Magmortar, Electivire, Ambipong, Tangrowth, Janmega. Es que hay muchísimas, tío. La Feo y Glaceon. Pues se me está dejando alguna, ¿eh? Lo siento, se me está dejando alguna, pero... Pero me molan bastante, tío, todas esas evoluciones que pusieron. Vale, ha matado un Pokémon que había ahí. Ha cogido una manzana, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hemos cogido una manzana y ahí tenemos un Kabutops. Un Kabutops, tío. Kabutops, te vienes de cabeza, ¿eh? Uno de mis Pokémon preferidos de la primera generación, ¿eh? Kabutops. Sin duda. Elixir máximo, a ver... Podríamos gastar esto, ¿no? Mira, voy a gastarlo aquí en Spectre, tío, y ya está. Y no perdemos el tiempo aquí teniendo que cambiar objeto ni nada. Kabutops, vente. ¿Tenemos espacio? Creo que sí, ¿no? Para uno más. Creo que es el último que se puede unir. Vale, tiene el talento paso a paso para recuperar PP. No está mal. ¿Ha dicho algo de Tiranitar? A ver, ¿qué ha dicho de los Tiranitar? Hay plosión al... No, había dicho antes algo de Tiranitar, ¿no? Vamos a encontrar manzana. ¡Ja, vaya peliles esos Tiranitar! ¡Qué grande Kabutops, tío! ¡Qué grande, grande, Kabutops! Me ha gustado ese comentario. Bien, piso 24. Otro toque X. Vamos a ver. Esto de poner Pokémon iguales, tío, ¿por qué? Cambiaba un poco, ¿no? Varía muy un poco. No era por ese toque X. Como comprenderéis. Primero porque no tengo muchas manzanas. Y segundo porque ya tengo un toque X en el equipo. Y paso. Ojo, está habiendo conflicto. No sé por parte de quién. Growlithe a uso de inversión. Al que ha estado a Tiranitar. Natu también está luchando. Se ha cargado al Tiranitar. Se ha cargado entre un Natu y un Growlithe a un Tiranitar. Yo flipo, pero es que con los dos talentos que tenemos combinados... Es que me parece hasta normal. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres darle? No. ¿Se intentaba mucho? No, no quiero darle. Esto es un Calcio que nos vamos a tomar. Y voy a hacer hueco, tío. No sé, voy a hacer hueco al menos para un par de objetos, tío. A ver, ¿con qué hago hueco? Ah, mira, la semilla vida la puedo gastar. Aumenta ligeramente los P.S. máximos al comerla. Vamos a dar Dark. Vale, que Dark tenga un poco más EPS. Vale. ¿Algún objeto más de este estilo? ¿Que podemos usar así? No. No, pero tenemos varias semillas sustas, tío. Vamos a tirar una semilla susta a algún Pokémon y ya está, tío. Y vaya naranja, pues ya veis que tenemos unas pocas. ¿Quieres continuar? Sí, quiero continuar. Piso 25. Queda todavía... Mocho. Muchísimo. Hay un Zubat ahí tirado y ahí tirado se va a quedar. No vamos a perder el tiempo haciendo días soleados porque tenemos escaleras aquí. Nos vamos a ir ya. Piso 26. Cuanto antes vayamos pasando los pisos, mejor para todos. Cashford desaparece. Vale. Desaparece Cashford. Quitamos la Tormenta Arena. Y avanzamos en dirección... Pues no sé en qué dirección. Dirección escaleras, espero. ¿Mueres? Sí. ¿Mueres? Sí. Muere, pero no se une. Está costando la tiranita para unirse. Vale. Vámonos. Hay uno sale ahí con 3-4 objetos. Me está oliendo peligrosamente al nido. No me parece. Y no tenemos espacio para coger objetos. Se sigue pasando. A ver. Verusur. Día soleado. Ahí está. Y hay un poco más allí. No sé si he dormido. Sí. He dormido. Pues toma... Toma. Para que te despiertes. Miento haciado. Bueno. Va a caer con una pilotecnia Seta Implosion. Que no se une Implosion, ¿eh? No se une Implosion, ¿eh? Y hemos matado bastantes. También tiranitas. Trampa, hambre... No es lo que mejor me viene. Ni mucho menos, ¿eh? No. Para nada. Estamos encontrando manzanas por el suelo y tal, pero... Pero ahora mismo solo me queda la manzana perfecta. En cuanto lleguemos a cero... No vamos a poner la tipa en 150. Pero aún así... Queda mucho. Es que queda mucho todavía. Vamos a necesitar algo más que eso. Entre Casfor, con los granizos. Y el tiranitar con... Con la tormenta de arena. Pues no hay quien juegue aquí normal. Nos está molestando bastante. Vámonos, por favor. La tripa se va a quedar a cero. Muy rápido. Pues eso. Me ha quedado una manzana perfecta. Esta es toda la comida que nos queda. La tripa en 150. Ya. Pero cuando no encontremos algo más... Vamos a tener un problema. Aviso. Piraternia. ¿Mueres? Solo he quitado 55. Bien esto, Venusur. Has metido un día soleado. Bien. Gracias. Bien. Yo acabo de atacar la nada. Bien también. Me encanta. Me encanta atacar al aire. He cogido ahí... Semilla colirio. Vale. Si encontramos algún hido... Puede ser interesante. Ojo. He visto ahí... Un alakazame. Y aparece por ahí... Riferior. Riferior puede venir bien. Y ese día es alakazame. Alakazame que va a caer... Sí. Va a caer porque hemos echado adicional. Vale. Hostios. Vale. No ha muerto nadie, pero... No ha muerto nadie, pero ojo. El Pokémon debilitado era Riferior. Me interesa ir... No. No me interesa ir a por Riferior porque no tengo manzana. ¿Puede que haya alguna manzana en esta sala? Sí. Es posible. Pero mira. Riferior. Es que he encontrado dos escaleras muy rápido. Y no tenemos la tripa para dar muchas vueltas. Es así, tío. Es así. He encontrado dos escaleras rápido y no tengo la tripa para dar muchas vueltas. No he dicho ninguna mentira. Puede sonar raro. Puede sonar gracioso. Pero es así. Es la realidad. Piso 31. Llevamos ya más de media hora de vídeo. Y otra media hora que mínimo que nos queda. Ya os habéis visto. Ya no solo llegar al último piso. O sea, enfrentarse al juego que... No puede ser un combate bastante más complicado que... De los últimos legendarios que hemos tenido, ¿no? De los perros y de latios y tal. Vale. La Kazan va a caer. Aunque la Ali... También va a caer. Me cortaron de nuevo. Pero no pasa nada. Vamos a continuar con ese Alakazan de ahí que... Ya vamos a reventar de una Pirotecnia, ¿no? Bueno, si hacemos adicional, seguro. Y sin el adicional creo que no, ¿eh? Creo que aguantaría. Bueno, eh... Territorio complicado. Ya vemos que hay Pokémon bastante, bastante fuertes aquí. Tirana y tal. Alakazan. Typlosion también. Veníamos antes. Pero de momento estamos aguantando bien. Ojo a otro Alakazan por ahí. Por favor, que no se enfrentes a Alakazan a la Jaryama. Matadlo antes. Dark salvando, ¿eh? Dark salvando los muebles. No sé quién ha matado ahí, pero lo ha matado con golpe. Vale. Hay muchos Pokémon ahí, ¿eh? Muchísimos. Esa sala parece... No sé si es una sala grandísima... No. Son varias salas. Pues este de aquí es Blaziken. Hola, Blaziken. ¿Qué tal? No te esperaba aquí para nada. ¿Te unes o qué? ¿Te unes? No, no se une. Ni Blaziken, ni Typlosion, ni ninguno, tío. Se une. Pirotecnia, por favor. Venusaur, Venusaur, por favor. Venusaur. Aprovechas el turno. Haz un día soleado. Nos quitas el granizo. Por favor. Un poco de inteligencia. Vale. 34. 34. 4. Dugtrio. Mira, Dugtrio se va a quedar ahí. Dugtrio, te vas a quedar aquí porque tenemos el equipo lleno y no tengo anzanas. Es que no hay más explicación. Es posible que encontremos alguna por aquí. Es una semilla de sueño. Voy a pasar de la semilla de sueño. No, pues no vamos a encontrar ninguna aquí porque ya veis que no hay objetos. O sí, hay un objeto allí, ¿no? Hay un objeto allí en una sala, pero allí se va a quedar. Allí se va a quedar. ¿Ese objeto es o era una manzana? Pues puede ser, sí. Puede ser. Sí, sí, sí. Podría ser. A ver, si la valla aranja subía los PS. Solo aumentará si conserva todos sus PS en el momento de comérsela. Mira, vamos a gastar vallas aranjas en aumentar los PS. Vale, le hemos aguantado los PS a Dark. No sé cuánto, pero le hemos aguantado los PS. Voy a gastar vallas aranjas, tío, porque tenemos muchísimas, tío. 175. Mira, Venusaur tiene 108. Ahora se ponen 118. Ha subido 10 PS. Así de gratis. Y nosotros hemos hecho un par de huecos por aquí que no nos van a venir nada mal. Y después, en el tema de ETH. De momento vamos bien de PP, tío. No voy a gastar ninguno. Vale, yo creo que nos vamos a quedar así. Sí. Vale. Vale, tío. Es que, madre mía, tenemos ahora mismo una cantidad de objetos que... Es una locura. Sí, sí, todo ataca, todo ataca. Me voy a meter una pirotecnia, porque, total, con la imposición... Es que el ataque más potente que tengo es ese. ¿Qué he cogido? Carburante. El carburante es un objeto que podemos consumir ahora mismo. Aguenta la velocidad. ¿La velocidad realmente qué influencia tiene en el juego? Pregunta sería, ¿qué influencia tiene en el juego si esto va por turnos? ¿Alguien podría explicarme qué influencia tiene la velocidad en este juego? Porque yo no lo sé. A ver, que imagino que cuando está el atributo de velocidad, pues se cae por algo. Pero no sé qué influencia tiene. Ha usado recuperación en la cazón. Bien, muy bien. Se me ha quedado guardado. Me había dado ya hace el ataque. Vamos a matar al Lali. He dicho, vamos a matar al Lali. No hace falta hacerle un ataque adicional, tío. Es un Lali. Por favor. Volteame, venga. Pues me he hecho crítico, ¿eh? Me he hecho crítico con ese foco de energía. Vale, pues toma. Oye, ¿qué pasa, tío? Que vamos a fallar ahora todos los ataques. ¿Qué mierda está pasando, por favor? Hola. Joder, ataco otra vez al aire, tío. Estoy... Madre mía, de verdad. Estoy calentito ya. Me estoy empezando a calentar. Queridos amigos, me estoy empezando a calentar. Y todavía quedan muchos pisos por ver, ¿eh? Esto lo voy a coger. Y creo que me voy a pirar, ¿eh? Me piro. ¿Ahora dónde me saca? Ha salido perfecta la jugada, ¿eh? Ha salido perfectísima la jugada porque me ha sacado... En la sala de las escaleras. Bueno, pues parece que es aleatorio porque ahora me ha sacado en la misma sala pero en otra ubicación. Bueno, no sé hasta qué punto es aleatorio eso, pero mira. Ha salido bien. Hemos ahorrado tiempo. Chispazo por ahí, chispazo por allá. No sé quién ha muerto. Perfecto, pero me parece perfecto. Glali, mueres. Adiós. Está costando reclutar Pokémon, ¿eh? ¿Y yo no estoy recuperando la salud, tío, con Espectre o qué? Creo que sí estoy recuperando, pero lento, ¿eh? Está siendo un proceso lento. Mal. Mal jugado eso, ¿eh? Gafa de rayos X ha cogido. Muy útiles, ¿eh? Sí. Muy útiles, ¿verdad? Piso 38. Alakazam. A ver, ¿quién tengo de aquí arriba? Es Natu. Quítate, anda, Natu. Quítate, anda, que... No queremos que mueras. Ojo, pero ahí hay bastantes cositas, ¿eh? Una alakazam, dos glalis y un blaze que pone abajo. Vale, pero con el chispazo voy a poder hacer limpieza. Sí. Buena limpieza. Se viene a reír. Esto me gusta, me gusta. Trae para acá. Bueno, vamos a quitar los megoijarros. Y tiene toda pinta de nido, ¿eh? Tiene toda pinta de nido y tiene toda pinta de que vaya a pasar del nido. Sí. ¿Qué me has hecho? No ha sucedido nada fuera de la corriente. Claro, si no tengo comida no puedes ensuciarme la comida, ¿no? Eso sí. ¿Cambiamos otra vez de escenario? Sí. Y tenemos granizo. Pero yo no hay granizo. Vale, veamos. ¡Uh, Ninetales! Ninetales como el de la leyenda. No sé qué ataque ha hecho. No sé qué ataque ha hecho, pero ha golpeado a... A mí no me ha dado porque ha fallado, pero ha golpeado a Kabutops y a Dark. Lali, ¿no te podías ahorrar de verdad ese granizo? De verdad, porque yo creo que sí, ¿eh? A ver si he dejado de equivocarme de botones, tío. Que estaba aquí intentando cambiar a Venusur y me estaba equivocando. Vale. Por aquí, por aquí. Dime que aquí están. No, no están aquí. Una manzana, ¿eh? Quieto, 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 quieto. Pilla esta manzana y se la vamos a dar de comer a Dark. Ah, Spectre, perdón. Ya me he liado, me he liado con los nombres, tío. Ya cuando llevamos 39 pisos, pues me empiezo a liar un poco, ¿sabes? Empiezo a perder la concentración un poco ya al comentario. Pues no va a ser igual de bueno que al principio. Pero lo que hay, tío, es que si esto dura esto, pues dura esto. Y si no se puede hacer una pausa en medio, porque no se puede hacer una pausa en medio, pues... Pues aquí estamos. Y si hay que estar una hora, pues está una hora. Ahí lo quedas. ¿Qué te matan ellos? Vale. Dark, se ha quedado sin PP, ¿sie qué? No sé para qué me pregunto. Si solo está haciendo chispazos. Si los otros ataques es como si no los tuviese. Y no los tiene cancelados para que me los haga, ni mucho menos, ¿eh? Puedo hacerlos. Si no los hace, ¿por qué no le da la gana? Vale, ha recuperado PP de chispazo con Paso a Paso, que es el talento que tiene Kabutops, que lo hemos visto antes. ¿Esto que es un Jigglypuff? Se acaban de quedar sin PP de día soleado ni de chispazo. A ver, un momento. Tú eres un Jigglypuff. No es un Iglypuff. Volvemos más tarde, si es que no tengo manzanas. ¡Uh, Somper, tío! ¡Buah, Somper, mola, tío! Bueno, hemos encontrado muchos iniciales aquí, ¿eh? Pero reclutar, ya veis que ninguno. Y no tengo que pintar que vaya a reclutar a Somper, la verdad, si no he reclutado a los anteriores. Vale, pues... ¡Ojo, Somper, eh! ¡Ojito, ojito, Somper! ¿Quieres continuar? Sí, quiero continuar porque no hay manzanas aquí. No puedo darle la manzana si no hay manzanas. ¿Es en ese mismo pisado donde he encontrado una manzana? Eh, no sé. ¡Ojo, Voltereta, vale! La habilidad de Voltereta. Sabéis lo que os digo, ¿no? Que no voy a gastar ningún Ether. Voy a esperar a que vayan gastando los PPS de otros ataques, tío. Porque el moflete estático no lo he estado usando para nada. El día soleado, evidentemente, si se lo repondré, si veo que es necesario. Si empiezan a tirar granizos y eso, pero... De momento, si no es necesario... No le voy a recuperar los chispazos. Y no veo que sea necesario. Vale. Trampa rápida. Al pisar esa trampa, todos los enemigos del piso tendrán el estado rabia y se abalanzarán sobre el Pokémon que le haya pisado. Atacar a un enemigo en ese estado reduce a cero los PPS del movimiento que se haya utilizado. ¡Ah, que encima me los traes aquí! ¡Hostias! Pues ahora sí que me la has liado, ¿eh? Ahora sí que me la acabas de liar porque además Dark no tiene el chispazo para ayudarme desde atrás. Pues ahora sí que me la has liado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hostia, por cierto, se me ha olvidado traer alguna esfera para vencer al juego, tío. Una multievadosfera, tío, o algo. ¡Buah, se me ha olvidado, tío! A ver, ¿qué hacemos? Podemos usar una semilla petrificación de estas. Vamos a petrificar a uno de los Amper. Vale. Raichu acaba de atacar... Dark acaba de atacar a uno. Se acaba de quedar sin PPS. ¡Oh, Growlithe! Claro, Growlithe no se queda sin PPS. Y el inútil de Natu ha atacado... El inútil de Natu, muy inútil él, ha atacado con viento haciado y ha despetrificado al Somper, que ya había petrificado. Nos estábamos subiendo al ataque todos por esa agua a la dosa que ha hecho Somper. Yo voy a reventar a este. Sé que me voy a quedar siempre con el lanzallamas. Pero me da igual. Vale. Y ahora... Ahora sí deberíamos ir pensando en recuperar a algunos PPS. Dark se ha quedado sin Amagos. Vale, no pasa nada. Chispazo. Se lo vamos a recuperar entero. Para que pueda volver a atacar. Y le vamos a dar este éter al día soleado de menos el también. Vale. Y a mí de momento no voy a gastar nada. Me he quedado sin ataques de tipo de fuego, no sé. Pero bueno, tenemos el de emolición agarradora. Voy a deteriorar con esto de momento. Y lo que voy a hacer es intentar gastarlos todos estos y meter un elixir para recuperar los PPS de todos los ataques. De todas formas, ya veis que con el paso a paso vas recuperando PPS cuando los tienes a cero. Entonces más o menos vamos a ir recuperando lanzallamas y pirotecnias todo el rato. De hecho, ahora mismo hemos recuperado de algo. Ahora mismo hemos recuperado un lanzallamas. Y en cuanto avancemos un poco más vamos a recuperar... Vamos a recuperar una pirotecnia. Y así pues más o menos podemos ir intercalando. Vale, me subo la defensa con el hierro. Por aquí hay un somper. Avalancha, hostias. Avalancha es una ruina, eh. No lo he matado con la pirotecnia. Pensaba que sí, por eso lo he hecho. Y no, el de emolición agarradora. Ojo, ese ataque adicional que va a ser clave para vencer. Piso 45, tío. Piso 45. Nos vamos acercando. Y empiezan a aparecer Pokémon que ocupan nueve casillas. ¿Qué Pokémon es? Stilix. Vale, es Stilix, eh. El Pokémon que empieza a aparecer. Lanzallamas. ¿Aguantas? Sí, aguanta. Si lo llevas a ver, no lo habría hecho Lanzallamas, evidentemente. Pensaba que iba a matarlo. Bueno, Stilix es el Pokémon que empieza a aparecer. Bueno, no es un problema Stilix. Y menos teniendo la imposición que puede atacar Darkles de donde quiera, con el chipazo. Tiempo hacia abajo. Tenemos la tripa de 61, eh. Todavía quedan bastantes pisos por... Por superar, eh. No sé ya cómo va a pasar el tema. No. Hemos recuperado ahí PP de algo. Valdosa práctica. Piso 47. Quedan 12. Quedan 12. Quedan 12. 12 pisos. Y 55 la tripa. ¿Nos llegará? Yo creo que nos puede llegar si no la liamos mucho. Si no la liamos mucho, quiero decir, pues sí. Sí, encontramos las escaleras rápidas. Básicamente. Es lo que quiero decir. Vale, se lo voy a cargar con los chipazos y lo voy a atacar yo con Demolición Garra Dragón, pero no va a hacer falta. Sube de nivel. ¿Quién? Darkal 63. Vale. Muy bien. No sé qué nivel estará jugado, pero estará a buen nivel, eh. Vale, me acaban de joder una semilla a revivir. Eh, maravilloso. Vaya tela, tío. Vaya tela, vaya tela. Ese hombre ahí dormido que no nos va a hacer nada. Y este Nintels que va a caer, ¿verdad? Sí, vas a caer. Venga, a tu casa. Por favor, no falles. Vale. Vamos por aquí. Hay un Pokémon enemigo ahí. ¡Anda! ¿Pero qué tenemos aquí? No se ve nada con la casa esta, tío. Protección. No ataques, Espectre. Es tonto, tío. He cambiado de Pokémon para no tener que atacar. Y coge y ataca. Es pedazo de inútil, tío. Vale, tenemos una invitación, eh. No sé qué Pokémon va a salir aquí. Hay que decir que tenemos el equipo ya, ¿no? Eso es una realidad. Y no sé qué va a salir aquí. Pero igual ese nos puede unir y es interesante. Y si no, pues podremos encontrar una semilla o... No sé, algo lo podremos encontrar seguro. Vamos a entrar. Ha depositado la invitación. Está cae con un reido sordo al otro lado de la puerta. Se percibe como alguien. Recoge el sobre. Manchlax. Anda, pero se puede unir Manchlax, ¿o qué? Semilleta a revivir. Vale. Eso me gusta. Revivesfera Multi. Me gusta, pero ya tengo. No, pero me gusta. Me gusta igualmente. Vamos a ir quitando lazos estos que no los quiero para nada, tío. Voy a ir quitando lazos que no me sirven para nada. Joder. Se es que es pollo, porque... Quería cambiar el pañuelo. Pañuelo impreso en el afuera. Este otro cofre, pues trae para acá. A ver qué... Por qué lo cambiamos. Lo podemos cambiar por un elixir. Y me voy a tomar el elixir. Lo voy a tomar el elixir, porque... Hemos gastado ya unas cuantas demoliciones con el dragón. Aquí tenemos esta manzana, que... Manzanota. La voy a comer. Me la voy a comer ahora con la tripa a 100. De hecho, a 100 no. Claro, claro. A más de 100, ¿vale? No hemos desperdiciado nada de la manzanota, porque la tripa ahora la teníamos a 150. Y este otro elixir... Se lo vamos a dar a... Se lo vamos a dar a Dark, que va a recuperar 15 chispazos y... Y va a estar bastante bien. Vale, y ahora Manchlax. ¿Tú qué? ¿Te unes? Ha pasado genial con Manchlax en la fascinante casa misteriosa. Está pensando en ir contigo a la aventura. Pues venga, pues claro que sí, hombre, Manchlax. Claro que sí. Ritmo defensivo. El equipo está lleno. De verdad, despedirte de uno de los miembros. Pues Growlithe, me ha soportado bastante, pero lamentablemente te quedas aquí, tío. Lamentablemente te quedas aquí, Growlithe. Gracias. Gracias. Perdemos el talento de imposición, que eso parece que no, pero es importante, porque... Dark ya no puede atacar a Stilix. Se ha despertado desde ahí, tío. Pero, ¿Stilix puede atacar? No puede atacar desde ahí, ¿no? ¿Qué ha hecho? No, no, no sé qué están haciendo. Mira, Pirotecnia. Claro, la idea era Pirotecnia y muere, pero no. Pirotecnia y vive. Pirotecnia y vive, tío. Si yo le doy otra valla aranja, ¿vuelvo a aumentar los preces? Ah, sí, sí. ¿En serio? Han aumentado otros 10, tío. Ah, pues no lo sabía, eso. Pues la valla aranja, tío... Ojo. Las vallas aranjas, ojito. Tienen ahí... Unos efectos muy interesantes, ¿eh? De subir en 10 los peces máximo. Son perforan. Semilla cura. Vale, toma explosión ahí buena. No he cogido la semilla cura, evidentemente. Y este Naintle, que... Hola. Hostias. Iba a decir, hola y adiós. Pues no, no ha sido hola y adiós. Y adiós, ha sido hola y... Y absorbe el fuego. Hola, hola, te voy a regalar un poco de fuego. Ojo. Stilix va a aguantar. Me hace colmillo de igneo. Mira que tendrá ataques Stilix, ¿eh? Me hace colmillo de igneo, siéntate, por favor. ¿En serio? Vale, empieza a 49. Blasto y So... Qué bueno, tío. Bueno, tío, podríamos juntar a los cuatro... A los cuatro iniciales de canto, ¿no? Bueno, a los tres iniciales y... Y Raichu. Los cuatro iniciales de canto. Hablando, claro. No te lo cargues, no te lo cargues. No quiero cargar yo. Para nada, para nada. Porque hemos matado 80.000 iniciales en este territorio. Y no se ha unido ninguno. Pero bueno, quería intentarlo, al menos. Adiós, Charizard. Qué bueno. Pero qué haces aquí. Ojo, se lo carga. Sí. Ha golpeado con el ataque de lío. Quiero al Stilix, ¿no? Sí, sí, sí. Ha golpeado al Stilix, tío. El toque X. Qué grande. ¿Y esto qué? Pues no lo sé, porque yo no he parado de hacer sitio a las cosas, pero... No he parado de acumular más cosas todavía. Mira, este Eter aquí se va a quedar aquí tirado, tío. Porque es un Eter que no puedo utilizar en este territorio y me da absolutamente igual. Y este Azuril, pues también se va a quedar ahí tirado porque no tengo manzanas. Y porque tampoco tenía pensado quitar a ninguno del equipo para meterlo. Stilix, adiós. Stilix ha aguantado un ataque de más de 200 de daño. Mío. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Una gran sorpresa, ¿eh? Mira, vamos a recuperar el rayo solar a menos oro. Y viene un doble Blastoise por aquí. Lanza llamas. Rayo solar. Absorber. ¿Va a caer este Blastoise? Sí. Y el otro no, así que me voy a poner por aquí porque con el rayo solar no va a poder atacar. Pero si va a poder atacar a Hariyama, Hariyama se lo mata. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Hola. ¿Me mueres? Sí, ¿no? La danza lluvia de momento no me molesta mucho, así que... Pues nada, no hace falta meter el día soleado. No lo veo necesario. Me doble paliza al Stilix. ¿Y esto? Peloteina, súbeme el ataque. Pues vamos a subirse al Aspectre porque Venusaur y Dark son atacantes especiales los dos. Aunque tienen ataques físicos. De hecho, Dark solo tiene un ataque especial. Pero es atacante especial. No físico. Nos acercamos a la hora de vídeo. Vamos a llegar a la hora. Tenedlo clarísimo. Y estos son 59. Imaginaos. Imaginaos por un momento. Cuando vayamos a Porlugea. Que tampoco queda mucho para ir a Porlugea. Imaginaos cuando vayamos a Porlugea. Que son 99 pesos. Nos vamos a reír, ¿eh? Bueno, vais a reír vosotros, Yama. ¿Cuánto puede durar el vídeo yendo a Porlugea? ¿Podré subirlo a YouTube en una parte solo? Pero la pregunta sería. ¿Podré subir a YouTube en un solo vídeo, en una sola parte, como de Porlugea? En serio. Porque eso a las dos horas se va seguro, ¿eh? Creo que sí. Creo que de dos horas puedo subir algo, pero... No sé si el límite está en tres horas, ¿puede ser? Para subirlo como vídeo. Creo que los directos se pueden hacer... Se pueden hacer más tiempo. La verdad es que no sé si hay límite de subir a YouTube. Pero seguramente el vídeo yendo a Porlugea sea uno de los más largos de la historia del canal. Contando incluso directos. El vídeo más largo de la historia del canal va a ser seguro. Y contando los directos, pues se colocará yo creo en top 5 de vídeos más largos del canal. Top 5 o top 10 mínimo, top 7. Por ahí, por ahí andará. Toma ya. Tócate los huevos. Tócate los huevos, tío. Trampa aromática. Me salen dos Charizard y un Steelix. Vale. Un Charizard cae. Ese otro Charizard estúpido técnica. Yo he atacado al Steelix. El Steelix usa tumba roca. Fallas. Steelix cae. Y Charizard espero que caiga con el ataque de Dark. Y el ataque aéreo que tardan dos turnos y que llega tarde. Siempre. Bueno, estamos ya en los últimos pisos. Estamos ya en el 52. Ahora vamos a entrar. Nos quedan ya pocos. Nos quedan ya muy poquitos. Por favor, coge estas cosas, tío. Aprovechalas. Suele el ataque especial a Dark. Pues claro, suele el ataque especial a Dark. Que además, oh, es tipo... Evolador. Va a ser débil a... A ese chispazo. Creo que no he cogido ninguna semilla plétora, eh. No me suena, tío. No me suena haber cogido una semilla plétora. Para enfrentar a vos. Pero bueno, da igual que Dark va a meter igualmente mucho. Muchísimo. Oye, nos van a encontrar poqués, tío. ¿Cuántos entré? Me manda. Eh... ¿Junté? Tengo 24.000 poqués, eh. Tengo que decir que en el último territorio, en el campo ventoso. ¿Vale? No en este, pero sí en el campo ventoso. El territorio justo anterior a este. Entré con 6.000. Ahora mismo tenemos 24.000. Eh... Y no he completado misiones. Es decir, todo lo que he conseguido es de... Es de... Es de los territorios. Así que... Imaginaos la... La locura. Mira, esta valla cidra me gusta. Vale, trae para acá valla cidra, tío. Vamos a hacer que esta valla cidra se acoma a alguien que tenga los PS al máximo. Por ejemplo, Dark. Vale, aumenta 5 PS. Pero eso es de forma permanente. Y este Jeter, pues... Gástalo en... Gástalo en los chipazos. Vale. Echad el Jeter afuera. Ese Juntail que hay ahí tirado. A ver. Mola Juntail y tal. No he visto ninguno. Es tipo agua. No puede venir bien contra el juego, pero... Es que no tengo manzanas. Es que no puedo... No puedo levantarlo. Desde aquí llego. Creo que llegaba, pero... Si muere no. ¿Mueres? Si mueres... No te unes. A ver, a Blastoise... Yo creo que se le haría así, tío. A Blastoise se le haría así, tío. A Juntail no, pero... A Blastoise sí, tío. Bueno, eh... 54. 54, 54. Hola, ¿qué tal? Bueno. Yo es que ya no sé qué decir. Yo es que ya cuando llevo casi una hora de vídeo... Es que me pierdo un poco, ¿no? Cuando yo llevo más de 50 pisos en un mismo territorio, pues... O sea, ya me empiezo a perder un poco, ¿no? Yo ya empiezo a desvariar... Y ahora mismo solo quiero encontrar a Jogó y destrozarle, ¿no? Y decirle... ¿Por qué estás tan alto, no? ¿Qué haces aquí arriba, tío? Bájate un poco, ¿no? Dejadme acceder a ti de una forma más... Más sencilla. Más tranquila. Avancemos. 55. Queda muy poquito, ¿eh? Queda muy poquito, queridos amigos. Hay un enemigo cerca, pero puedo pasar de ese enemigo. Está muy cerquita, porque el último piso ser el 58. Ya, 59 es el combate. Es el elixir máximo, tío. Se va a quedar ahí, tío. Es que paso ya. Paso completamente ya, tío. Hola, escaleras. Hola. Derecha, derecha, derecha. Ahí están. Sí, bien. 56. Vale, nos quedan tres pisos. 56, 57 y 58. El 59 será ya el combate contra Jogó. Ese combate que estoy deseando que llegue. Ahora es cuando Jogó me mata, ¿sabes? Y nos reímos todos. Ahora es cuando Jogó me mate y nos reímos todos, ¿verdad? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, ¿vale? Eso no va a pasar porque voy con muchas semillas a revivir. Vaya aranja. Oye, que no tengo espacio. Pues vaya aranja y que se la coma Venusur. Y Venusur pues también va a aumentar ahora sus PS. Y ya está. Venga, muy bien. Aumenta en 10 sus PS. Hasta salir del territorio. Le va a venir bien contra Jogó porque Jogó tipo Fuego puede hacer un destroce importante con una llamarada o con algo así. O con el Fuego Sagrado, tío. El Fuego Sagrado es un juego ojito, ¿eh? Hola, Tarizar. Viene un Stilex por detrás. Espero que estén atentos por ahí atrás. Que no quiero problemas, ¿eh? Está atacando Venusur. Vale, el Stilex que caiga, por favor, Venusur. Vale, ha caído. Escaleras. No. ¿Puedo golpear desde aquí? Creo que sí. Sí. Puedo golpear y puedo vencer. Y puedo golpear y puedo vencer otra vez. Al de antes con 2.68 lo he matado y a este con 2.70 no. ¿Por qué? Tiene buena naturaleza este en peces. Supongo que sí. Último piso. Vamos a celebrarlo. Venga, ahora sí. Vamos a venirnos arriba porque es el último piso. Antes de encontrar a... Jo. Que ya tengo ganas, ¿eh? Ya tengo ganas de encontrar a Jo. Mira, ya este con 1.60 lo he matado. No sé. No sé, no sé ya qué deciros. Pilotecnia falla. Toma ya. Venga. Maravilloso. Pilotecnia. Y otra pilotecnia. Y nos vamos. Y nos vamos. Y baldosa brillante. Y pilla eso, tío. Es que sea. Venoso que viene por detrás, tío. Venga, pilla eso. Carburante. Carburante es para la velocidad. Subimos la velocidad de venoso. Pues venga, por la velocidad de venoso, tío. Por la velocidad de venoso, el que sea. Por favor. Estamos a punto, ¿eh? Estamos a puntito. Por favor, no quiero que este último piso se me haga largo. Venga, es el último, tío. Llevamos aquí ya más de una hora, en este territorio. Por favor, es Stilix que no la lia ahora. No es el momento, tío. Matarlo rápido, por favor. Vale. Muerto Stilix. Y encontramos las escaleras. Queridos amigos. Piso 58. Vamos a avanzar ahora mismo al 59. Voy a poner el lazo especial espectre. ¿Vale? Y con esto... Con esto estamos preparadísimos para reventar a Jogo. Nos ha faltado una multievadosfera. Una multiescudosfera. Una multifuertesfera. Nos ha faltado algo de eso. Pero bueno, da igual. Llega el momento. Después de más de una hora. Excelente. Felicidades por haber llegado tan lejos. Gracias. Me ha costado mi trabajo, ¿eh? Qué esfuerzo. Has afrontado duros retos. Has superado infinidad de peligros. Y finalmente has alcanzado la cima del monte distante. Ahí que viene. En verdad te digo que solo los elegidos pueden llegar hasta aquí. O los que echan una hora. Sin embargo... Este no es el final de tu camino. Y ojo, porque ahí aparece... Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, crack? Yo soy hijo. Aquí hay que construir arcoiris en el cielo. Solo si me vences en justo combate conquistarás esta montaña. Te aguarda el desafío final. En guardia. Pues en guardia. Allá que vamos. Combate contra... Yo parezco más adelantado. Se ha producido un fenómeno extraordinario. Una luz arcoiris baña al señor de este territorio. Permitiéndole recuperar PS y curarse de cualquier estado perjudicial. ¿Qué dices? Vale. Y quiero entender que con un día soleado yo no voy a cambiar absolutamente nada. Vale. No tiene menta. Vale. Cositas para hacer. Pues no tengo esferas. No, además tengo una superesfera. Pero la superesfera eso no va a hacer nada. Tirarle una semilla... Va a ser... Útil. No lo creo. No tengo tampoco semilla... Pléto... Semilla plétera. Pero sí que vamos a atacar con piraternia. Y ya está. Uy. Qué poco le he quitado, eh. Le he quitado poquísimo, tío. Le he quitado muy poco. No me gusta eso. Vamos a ver qué hace. Estamos atacando todos nosotros ahora. Antes de allá más. 30. Vale. No le he quitado mucho, eh. Vale. Porque tiene la habilidad Sego. Vale. Y con el más perder a Hariyama se ha subido al ataque. No sé si tirarle una semilla a susto. No. No ha servido de mucho, eh. No ha servido de mucho. No. Se le ha quitado el petrificador en el mismo turno. Ya ahora da. Vale. Hariyama se está subiendo mucho al ataque. Hariyama está tiro. Puede golpear, ¿no? Sí, sí. Hariyama puede golpear desde ahí. Pues que golpea. No sé por qué no lo hace. Creo que me voy a acercar para atacar con la guerra de dragón, eh. También se acerca a Kabutops. Que tendrá que atacar con algo físico. A estos días soleados, eh. Por favor. Eh. Venusur. No hagas días soleados. Por favor. Venusur. No seas gilipollas. Vale. Voy a cambiar a Venusur. Y voy a hacer que Venusur no haga gilipollas. Bomba lodo. Y expecto a que se vaya acercando al solo. Y Hariyama está tocado, eh. Eh. Voy a arranjar el Hariyama. No, porque desde ahí no va a tocar, ¿no? No le voy a dar la vallaranja porque creo que desde ahí no voy a atacar. No puede hacer nada. Oh. Se va a meter en todo. Ojo. De verdad, Kabutops se puede hacer absorber. No tienes otra cosa. Oye, Manchelax. Te estás acercando mucho, eh. No sé si es buena idea. Ah, pues ya está. Oye, ya está. ¿En serio? Pero, oh. Pero ¿qué ha pasado, crack? Fiera. Pero ¿qué ha pasado, oh? El gran valor mostrado en combate por el equipo de chavalería impresiona, oh. Y decide instalarse en el pico arcoiris. Pues ahí que lo tenemos, oh. Se ha venido al equipo. El talento retroceso. ¿Quieres poner un apodo? No. Y con esto. Reclutamos al Pokémon Espejismo. Reclutamos a Ho-Oh. Abre todo. Vale. Mira, agarra dragón y rayo solar, eh. Dos ataques muy potentes. Natu se quiere unir. Por supuesto. Sí, Natu y todos se van a unir, vaya. Nivel 59, eh. Estaban altos de nivel los Pokémon de este territorio. Hariyama, 55. Y estos son de los primeros pisos, eh. Estos Pokémon son de los primeros pisos. Pogis también se van a unir. Según el equipo, perfecto. Pasando del apodo, Kabutops. Nivel 59 también. Paso a paso. Fosa Bisal. Todo lo que tú quieras. Y nos queda uno más, ¿verdad? Nos queda el último, que es Manchlax. Pues no me suena a mí haber visto a Snorlax, eh. Me suena haber visto a Snorlax en un territorio, puede ser. Un buen día... Ojo, esto cambia, eh. En una pequeña cueva situada muy lejos, hacia el oeste. Ojo. ¿Qué es esto? Venga, muévese que embarazón, que es para hoy. Ojo. Uf, uf. Esto cansa un montón. Vaya, hombre, ahora resulta que me vas a poner en plan quejica. Te recuerdo que fuiste tú quien propuso venir aquí. Que si he encontrado una cueva, que si estaría guay ir a explorar, eh. Pues sí, lo vi por casualidad mientras estaba nadando. Uf, uf. Pero no me esperaba que fuera tan chunga. Bah. Pensé que cambiar de compañero estaría bien para variar. Ojo, ¿este Charizard es el equipo de la cazón? Tiene pinta, ¿no? Y ese Blastoise es el del equipo Hidro. A menudo paquete estás hecho, Blastoise. Suerte que no me tienes que rescatar a mí. ¿Cómo? ¿Me estás llamando paquete? Pero no he visto a dónde lo que soy capaz. A mí, nadie me vacila. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Se ha calentado, eh. Se ha calentado. ¿Lo veis? Ya está más animado. Así me gusta. Y ahora venga, que creo que ya nos falta poco. ¿Eh? ¿Todo esto era una triquiñola para motivarme? Bueno, el caso es que ha funcionado. Gracias, supongo. No hay que ver. Vamos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Sigue sin energía? No, no es eso. ¿No os he oído algo ahora mismo? A mí me ha parecido oír una voz. Pues no. No oigo nada. ¿Quién os ha interrumpir mi sueño? ¿Habéis ido a vosotros? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Muéstrate. ¿Quién soy yo? Yo fui concebido con un solo propósito. El combate. Tal es mi razón de ser. Yo soy... Mewtwo. El Pokémon más poderoso. Bueno, 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 bueno. Al día siguiente. Pues a mí siempre me ha asolado una duda. ¿Cuál será el Pokémon más poderoso de todos? Hombre, está claro que Rayquaza. Ese es lo que no hay, ¿no? Como que destruyó un meteorito para quitarse el sombrero. ¡Buff! ¡Fetén! Ningún otro Pokémon aparte de Rayquaza sería capaz de algo así. ¡Buff! No hay fe. Sí, pero no nos olvidemos de Groudon. ¿No les parece fuerte? Sí, muéstor. Y además es guay, ¿no? Ni siquiera el equipo de la cazada pudo derrotarlo. ¡Buff! No hay fe. Según la leyenda, Groudon expandió los continentes. Eso me deja boquiabierto. ¡Buff! No hay fe. ¡Eh! Llegase un buen momento. Estamos debatiendo sobre quién es el Pokémon más poderoso. ¿Tú qué opinas, Spectre? ¿Quién cree que es el Pokémon más poderoso? ¡Hostias! ¡Oh, me abarco, eh! ¡Me abarco! ¡Wow, me abarco! ¡Hombre! ¡Hemos vencido a Rayquaza y a Groudon, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ho, ho! ¡Buff! ¡Mira los que controls también mirando, tío! Esto... Ya sabemos que eres fuerte y que aún quieres serlo más, pero... ¿Cómo decirlo? Ah, sí. Le deseo suerte en su nuevo objetivo antes de correr un túpido hielo. Esto, bueno. A lo mejor solo son historias, pero he oído hablar de cierto Pokémon que fue creado con el único fin de librar combates. Claro, ¿realmente cómo aparece Mewtwo aquí si Mewtwo es un Pokémon artificial? ¿Cómo aparece Mewtwo en este mundo de los Pokémon si Mewtwo es un Pokémon creado por humanos? Claro, al final el espectro es un humano que llega hasta aquí, bro. ¿Y cómo llega Mewtwo hasta aquí? Porque Mewtwo aquí no se puede generar de nada. Mewtwo es un poco más artificial, creado por humanos. Claro, ¿cómo aparece Mewtwo aquí? ¿Nunca has sabido la historia de Mewtwo en el mundo misterioso? No sé. ¿Un poco creado para el combate? Sí, suena guay, ¿no? Porque su fuerza y su espíritu de lucha son tan grandes que solo piensan derrotar a cualquiera que se le ponga por delante. ¡Qué Pokémon más temible! ¡No quiero invenzarlo! ¿Y dónde vivirá ese Pokémon Tancantroz? Según los rumores, duerme en el fondo de una cueva. Guardando energía, acumulándola hasta que llegue el momento. Ese rumor es cierto. ¡Ojo! ¡Terifar! ¡Nastoise! ¡Tielos! ¿Qué les ha ocurrido? ¡Ni que os hubieran dado una paliza! ¿Qué ha pasado? ¡Ugh! Que nos hemos topado con el Pokémon del que habla Wynout. Y nos hemos atacado a base de bien. ¿Cómo dices? Lo que oyes, no cabe duda. Él mismo dijo que había sido creado para el combate. Y vaya fuerza tiene. Nunca había visto nada igual. Realmente es el más fuerte... ¡Chari! ¿Estás bien? Hay una cueva lejos aquí, hacia el oeste. Allí es donde vive. No pienso volver en la vida. ¡Cielos! ¡No estoy tan bien caído! Necesito la atención inmediata. Voy a buscar a alguien. ¡Wow! ¡Entonces es cierto! Existe un Pokémon requete poderoso. Pues sabiendo que vive en la cueva occidental... Yo no pienso acercarme ni en broma. Que se quede ahí bien quietecito. Me pongo gustio solo al pensarlo. ¡Qué mal rollita! Estoy de acuerdo. No es guay, ¿no? ¡Buf! Nada, fetén. Todos timblan de miedo, pero tú timblas emoción. ¡Buenas noticias! La cueva occidental ya está disponible para su exploración. Pues ya podemos ir a por Mewtwo. Lo que no quiere decir que vaya a ir en el siguiente episodio. Quiere decir que puedo ir a por Mewtwo. Seguramente lo que hagamos en el próximo episodio... A ver, los perros no están reclutados. ¿Verdad? Voy a salir porque seguramente habrá conversación con Nara o algo. Ah, pues no. No hay conversación con nadie. Vale, pues después de haber reclutado el juego... Podemos ir a por Mewtwo. Ahora bien, ¿voy a ir a por Mewtwo? Pues no, yo creo que voy a ir a por los perros. Los perros no están... No están reclutados los perros, tío. Y me interesaría reclutarlos, la verdad. Esto está... Sí, está ordenado por la Pokédex. Si nos venimos aquí a... A Yoto. Los legendarios de Yoto ahora mismo solo tenemos a favor. Claro, es que los perros no están reclutados, tío. No tenemos reclutados a los perros, tío. Yo iría a reclutar a los perros en los siguientes episodios. A ver, como son territorios que hemos visto hace muy, muy poco... ¿Vale? Y que realmente no va a cambiar nada. Yo creo que puede que haga un episodio... ¿Vale? Puede que juegue yo el territorio fuera de cámaras y solo se enseñe el combate contra esos perros. Con el trío de Aves legendario, por ejemplo, no lo hice porque era volver a verse el territorio después de mucho tiempo, ¿no? Después de haber pasado toda la historia del juego. ¿Vale? Pero ahora... Claro, es que tenemos muy reciente lo de los perros, tío. Es que... Lo tenemos muy reciente y no tiene sentido hacer ahora otros tres episodios más repitiendo los territorios que hemos hecho hace nada. Entonces, seguramente lo que hay acá para el siguiente episodio sea los tres combates contra los perros. Los tres combates contra los perros. Quizá los últimos cinco pisos podríamos hacer. ¿Vale? Teníamos que llegar hasta el 29. Pues a partir del 25. ¿Vale? A partir del piso 25, en los tres campos, nos enfrentamos a los perros. Y los reclutamos. Yo creo que puede ser buena idea. Viendo que... Que claro, no voy a repetir otra vez los tres territorios y voy a hacer otros tres episodios nuevos con los tres... Con los tres territorios y los tres perros. Seguramente, como digo, haré un episodio en el que me enfrente a los tres perros y todos contentos. Y todos contentos, ¿vale? Reclutaré a los tres perros en un episodio más y ya está. Y ya con eso dejaríamos cerrada esta historia. Después de eso, pues podemos hablar con Dark. ¿Qué más tenemos? El Pokémon Espejismo. ¿Qué pasa con el Pokémon Espejismo? Oye, espérate, vamos a buscar a Spinda. Tenemos que contarle que hemos conocido al Pokémon Espejismo. Ah, espérate. Claro. Claro. Claro, sí. Tiene sentido eso. Hola, Spinda. ¿Cómo? ¿Que ha visto al Pokémon Espejismo? Menudo giro de los acontecimientos. ¿Y cómo? Cuéntame. Ajá. Ya veo, ya. Nada, no me digas. ¿Qué dices? ¿Que se ama, ojo? ¿Qué cosas? Me das una envidia que no veas. ¡Guau! Me vas a ver todos los ojos. Sé que no lo parece, pero créeme. Voy a aprendiendo una valiosa lección. No hay que rendirse nunca. Porque si lo haces, talarí que te vi. Gracias. Me has inspirado para retomar mis viajes. Seguiré tu ejemplo y recorrer el mundo en busca de Pokémon raros. Adiós. Vale, ¿solo era esto? Vale, sí, en principio solo era esto, ¿no? Vale. Pues ahora mismo tenemos varias cositas. El Guardián de los Marias, Lugia, el Rescate de Medicihan, Hirachi, el Pokémon más poderoso, Mewtwo y las ruinas perdidas. Pues en principio los Regis y Mew. Eh, Manchalax. Pero bueno, Manchalax. Madre mía. ¿Qué ha pasado, Manchalax? Sí, sí, sí. Sí, ahora será. Toma, partí. Bueno, pues lo he dicho. Eso, en el siguiente episodio iremos a por los Tres Perros. Y después de los Tres Perros, pues ya veis las posibilidades que tenemos, ¿no? Seguramente vaya por Lugia, ¿no? Por seguir un poco... Por seguir un poco los legendarios, ¿no? Las generaciones de legendarios, ¿no? Y porque acabamos de ver a los perros y a los juegos, pues lo más normal es ir a por Lugia. Después de Lugia, ¿qué podríamos hacer? Pues ya veríamos, ¿no? Si Mewtwo, si Hirachi, Mewtwo quizá lo deje para el final, ¿no? Porque tiene que ser bastante chungo. No sé, ya iremos viendo, vale. Ya iremos viendo, pero queda todavía mucho por ver en este juego. Y, por supuesto, lo veréis aquí todo en el canal. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si os ha gustado, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.